La noche de lunes se reportó el asesinato de Alexis G., de 15 años, quien según datos preliminares de la Policía Nacional Civil, habría sido acribillado por negarse a ingresar a una pandilla. El hecho ocurrió en San Pedro, Perula, Pancuscatlán, en el sector conocido como La Pilona del Cantón San José del Espino. Según los familiares, el menor se encontraba alimentando a un novillo a la entrada de su vivienda cuando fue atacado por delincuentes armados que le dispararon y luego se dieron a la fuga. La PNC no reportó capturas por este hecho. Con imágenes de Francisco Alemán, informó para la prensa gráfica.com, Milton Jaco.